Mi nombre es Denny Mejía, soy de la Romana, soy de la Pension Antin Jacobo, 23 de julio de 2006. Mi papá es Denny Domingo Mejía, soy panadero, mi mamá es Sama de Casa, Diosmary Abreu. Yo tengo tres hermanos, el primero se llama Manuel Mejía, el segundo, Ariana, de parte de padre, y mi hermanita chiquita que tiene dos, y se llama Luz Selenia Mejía. Tengo un primo que jugó con Tampa Bay Razer, se llama Roby. Yo empecé a jugar pelotas desde los seis años, jugué en la liguita de Rafael Papolo, como le dicen aquí en la Romana, Manny Machado. Lo que me gusta de él es su brazo y su gran bate. Jugué con Escochapán, con los cangrejeros del este. Yo lo que le digo a los pinches es que se cuiden, que voy prendidos por ustedes. Yo soy hijo de B, y tú. Denny Mejía llegó aquí desde la Romana, lo trajo un muchacho, le dicen guayo, de allá de la Romana. Cuando lo vimos aquí, su cualidad de impresionó Astín Jacobo, y quedamos un acuerdo de quedarnos con él aquí, porque le vimos ciertas habilidades que a poco a poco ha ido desarrollando. El pelotero yo lo comparo a Denny Mejía, con Diori Hernández. Mismo físico, mismo tamaño, buen palo, como lo tiene Diori Hernández. O lo tenía, porque ya se retiró. Pero Denny Mejía yo lo comparo con Diori Hernández. A hace la jugada. Siempre está ahí, a lo estilo de Eregígel. Siempre está ahí en la jugada clave, y no la falla. Denny Mejía tiene buena formación. Los padres viven juntos, que es importante. Eso siempre aquí, nos fijamos mucho de eso. Si los padres están juntos es porque hay una cierta armonía, que eso se le transmite al niño. Y el niño, un muchacho bien tranquilo. Por eso lo tenemos aquí en la academia. Daniel Mejía es un joven con muy buen físico. Va a ser un buen atleta. Muy buen shortstop. Tiene buen contacto. Es parecido a Domingo Sedeño, al fallecido Domingo Sedeño. Y me parece que él va a llegar a la misma trayectoria de él. Ambos son de la romana. Pero este niño, a los 13 años, se puede confrontar con diferentes tipos de pitch. Un pitch a 90 millas, él le da una línea igual que a un muchacho de 80 millas. Él está muy bien. Él va con muy buena proyección. Y yo entiendo que él va a ser un buen prospecto en el futuro. Daniel es un muchacho muy bien formado. A él no hay que llamarle la atención. Él es muy aplicado en su trabajo y en sus entrenamientos. Él nunca se le ha llamado la atención a esta academia. Es de lo que se levanta más temprano. Y siempre está al día con su trabajo. No hay que repetirle las cosas dos veces. Siempre es muy atento y siempre está pendiente a las cosas que tiene que hacer. Mejía. 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 ¡Vamos, vamos! No hay nada. No hay nada. Lo que pasa es que el mundo quiere ver. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. ¡Y! ¡Es nuevo el mundo!